¡Ozil! Hay quien dice que Cristiano es la fuerza, pero que tú eres el talento del Real Madrid. ¿Qué te hace tener esa peculiar visión de juego? Nah, ya... Sí, bueno, el fútbol siempre ha sido importante para mí. Intento darlo todo en el campo para hacer un buen trabajo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tatatatatatatatatatatatatata! ¡Ehh! ¡Hein subject! ¡Un momento! ¡Una mosca! ¡Una mosca! ¡Imanok! ¡Quietos! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Que puto asco! ¡Aaah!